¿Sí? Sí. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos Está quitando la vida muy poquito a poquito a poco Me han preguntado en la prensa, Puchito, ¿cuál es la mania? Sin cantar ni al final, pa' que me escuche tu apaña Es un veneno que llevo adentro, en la sangre he metido ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por ti 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 Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio Es un veneno cruel y violento que estás alimentando ¿Qué va a hacer que me mate mientras todo seguís ahí mirando? Lo hice por ti Lo hice por ti Lo hice por ti Lo hice por ti Lo hice por ti